Hola, hoy vamos a aprender a tocar Rain and Tears de Aphrodite Childs como homenaje a Debbie Russo que hace unas fechas que murió y también como homenaje a todo el pueblo griego que lo están pasando muy mal. Vamos con ello. Rain and Tears are the same But in the sun you go to play the game When you cry and winter's time But can pretend it's nothing but the rain How many times I've seen Tears coming from your blue eyes Rain and Tears are the same But in the sun you go to play the same Aquí le daríamos otra vueltecita y ya pasaríamos a la parte en la que sube un semitono que pasa a mí. Rain and Tears are the sun For in my heart I'll never be the sun Rain and Tears are the same But in the sun you go to play the game Here we go to play the game Here we go to play the game Empezamos con la postura de re, pero tocamos nada más que la primera y la tercera. La. Si menor. Fa sostenido menor. Sol. Re. Sol. La. Y la canción. Empezamos en re. Rain and tears. La. En primera inversión. A. Si menor. Segunda inversión. The same. Fa sostenido menor en primera inversión. But. Sol. Primera inversión. In the sun. Re. Re. You got. Sol en primera inversión. To play the game. La. En primera inversión. When. Let. You cry. La. Primera inversión. In winters. Si menor. Segunda inversión. Time. Fa sostenido menor. Primera inversión. You can. Sol. Primera inversión. Pretend. Re. Is nothing. Sol. Primera inversión. But. La. Primera inversión. The rain. Re. Mi menor. How many times. Si menor. Segunda inversión. I see. Fa sostenido menor. Tears. Mi menor. Coming from. Si menor. Segunda inversión. You blew. Fa sostenido menor. Ice. La. Primera inversión. Re. 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 Tears. La. Primera inversión. A. Si menor. Segunda inversión. The same. Fa sostenido menor. Primera inversión. Bat in. Sol. Primera inversión. The sound. Re. You got. Sol. Primera inversión. To play. La. Primera inversión. The game. Re. Luego haríamos otra vez la intro. A. 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 Y vendría otra astrofa exactamente igual que la de antes. Y otra intro. Y tras esa intro subimos un semitono y pasamos a mi. Rain and tears. Si. En segunda inversión. Bot. Sol sostenido menor. Segunda inversión. A. Sol sostenido menor. En primera inversión. For. La. Primera inversión. In my heart. Mi. De in. La primera inversión. Never be the sun. Si. Si. Segunda inversión. Y otra vez. Re. B. En ti. Si. A. Do sostenido menor. The same. Sol sostenido menor. But in. La. A. Primera inversión. De sa. Mi. You got. A. To play. Si. Segunda inversión. The game. Y ya lo terminamos con los mismos acordes. A. 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 Si. Y mi. Bueno, preciosa Preciosa, preciosa, preciosa Bueno, la letra con los acordes Os la dejo en el blog Y bueno, acordaros de Demirrusos Y los afrodichais y del pueblo griego Un abrazo muy fuerte